Señores que tal, muy buenas las tengan, bienvenidos al podcast inútil, más inútil que ponerle lentes a un ciego El día de hoy tengo el programa para mí solito, así es, yo estaré de anfitrión, de DJ y de todo lo que se me dé la gana Todo es para mí solito, ya que Pulu tuvo que salir de emergencia a revisarse Creo que se fue a revisar un hemorroide que se les reventó, así que mis condolencias a Pulu Necesitamos un poquito de acción aquí con todos los que tenemos para hacer de este podcast inútil, pues más inútil de lo que ya es Espero que ustedes se encuentren bien, sinceramente, y con toda la actitud en estas fechas Recuerden de no juntarse con mucha gente y tengan en cuenta algo que en México le llamamos sana distancia Usen cubrebocas y pues la neta no salgan a la calle, no manchen, ahorita ya estamos medio gachos aquí en México Ya estamos en rojos otra vez, y la neta no está chido porque ya se me antojaron unos tacos de esos de canasta y unos de suaperro Unos de perrito, ya tiene un año que no como carne de perro Pero bueno, ni modo, ¿qué le podemos hacer? Mientras cuéntenme, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo las pasan? ¿Qué tienen planeado para esta semanita? A ver si vemos qué show, qué van a armar Mientras pues yo voy a estar en mi casa, la verdad, por algo también estoy haciendo el podcast inútil ahorita Nos dice, qué, 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 buenas, Lain, Kubert, Obi, muy buenas también Lain, todos, todos, todos los que estemos aquí Franny, un taco al pastor, sí es cierto La neta yo sí, no manches, extraño un taco al pastor Aquí por la casa de donde vivo Hay un lugar que se llama el Gran Tacazo Son unos tacos que yo creo que son del tamaño de tu antebrazo ¿Cómo se me antojan? En serio, ¿cómo se me antojan? Dice, así está la ciudad de enfermos ¿Eso es Chile? Van tú No te pases Hay una cantidad de gente impresionante Pues que regalan, ¿o qué? Y está chida la señora de mero en medio Nada más se cubre la nariz, pero la boca no Sí empezaron las fuertes No manches, está horrible Dice el señor Force Aún no sé Yo solo quiero comer carne asada Tamales, sí, a fuerza Y que termine temprano todo para irme a dormir Ya se ve, ya se escucha con eso De que tienes más de 30 años Sí, sí, es Chile Parece China Neta que sí Sí, parece China Parece la capital Paso, mecha No, son demasiados los que están ahí Estamos igual en CDMX Sí De hecho, si tú eres de allá Apenitas los pusieron en rojo Si no me recuerdo Y ahorita vamos a volvernos todos locos Porque hay ley seca Para los que no sepan que es ley seca Ley seca es como Pues es como ley seca ¿Por qué no cocinan Ustedes? Porque no saben igual O sea, ya con la contaminación Con un poquito de polvo Con chapopote de las calles Eso es lo que le da el sabor Dice la incubación Sí, sí No tomar Desafortunadamente No, este Es no tomar la ley seca Los tacos hechos en casa No saben igual A los que hace el señor taquero Sí, güey Exacto Igual A lo mejor tú compras carne de la buena Y la chida es la que sabe La que La que es barata La que sí es de perro Perro fino De esos de la calle Aquí clausuraron los Coppel Porque había mucha gente Sí Mira, es raro Porque normalmente Todo lo de Salinas Pliego Bueno, no digo nombres Bueno, ya lo dije Todo lo que tenga que ver Con Banco Azteca Electra y todo eso No lo deberían cerrar Bueno, no lo cierran Por lo mismo Pero, pues, bueno Ya hay una diferencia Ahí con los de Coppel Dice Ovi Jajaja Capaz ustedes no saben cocinar Obviamente Me sale bien la marucha Y La El cereal con leche A ver Acá bajaron del 50 a 40% De tope de gente En centros comerciales Eso es bueno La neta Eso es bastante bueno Y os voy a hacer caldito Jajaja Caldito Jajaja Ok Bueno, ya estamos hablando De puras cosas raras Y aquí venimos a hablar De videojuegos Y la vez pasada Si no más recordamos Estábamos Sí, ya queremos hacer Un noticiero aquí Este De toda Latinoamérica ¿Qué pasó Franny? ¿Querías decir algo? Hasta aquí mi reporte Jajaja Ah, ok Perdón Es que no te había visto Que estabas Desmuteado Hasta aquí mi reporte Joaquín Perfecto Franny Nada Ok Bueno, no pasa Absolutamente nada Esperemos que al señor Ford le salga muy bien Su caldito Y vamos a terminar De hablar de lo que La vez pasada Pulu nos estaba diciendo De unas pequeñas Comparamos a darle Como 5 minutos Porque traigo una nota Que en mi particular caso Se me hace Bien sabrosa Bien chida Porque es una forma De defendernos A todos los Los que estamos aquí De primera noticia La comparación del Renewal Contra el Pre-Renewal Si alguien quiere decir algo Bueno, lo puede decir Abiertamente O igual Estar escribiéndolo No hay bronca Pero vamos a darle Unos minutitos Muy buenas Redside Joder No sabía Dónde era el spam Aquí, aquí, aquí Aquí merengues En la comunidad La vez pasada Si nos quedamos Un poquito Como atascados Con el tiempo Pero yo me quedé Con las ganas De platicar Un poquito A mi perspectiva No tanto como Como Jugador Sino como Creador de contenido Porque La verdad Jugar El Ragnarok Pero Renewal Le voy a decir Ragnarok Normal Es Hasta cierto punto Llegas a un límite En donde Ya no hay Nada más Que grabar Y lo que me queda En sí Es Battery rounds Que aunque sí Es repetitivo Y casi en los mismos Servers Es casi lo mismo Pero a mi me divierte Es como aquellos Que juegan Por ejemplo Call of Duty Y el Call of Duty Realmente es repetitivo Son los mismos mapas Te matan a cada Ratito Y si no tienes Algún hack Pues a lo mejor No lo disfrutas tanto Pero Ahí estás jugando Y no sé Es simplemente Estar ahí Perdiendo el tiempo Mientras que Con la parte Del Renewal De la renovación De la parte Pues ya nueva Hay mucho que descubrir Entre comillas Porque yo apenas Me integré Pero el Prorrenewal Ya tiene Algunos ayeres Algunos años Que Que salió Y pues la neta No sé Pues ellos ya Se la han de saber De memoria Pero uno que apenas Está llegando Tengo mucho contenido Que sacar Pero aún así Es bien Fucking Difícil No sé Si a alguien Le guste más El Ragnarok La parte Pre-Renewal Que la Que la Renewal O la Renewal Que la Pre-Renewal No sé Cuál es lo que prefieran Pero Si me preguntaran a mí En lo particular Yo preferiría El Pre-Renewal Estoy de acuerdo Con el señor Force Dice Soy Pre Pero Obvio que Renewal Tiene más cosas Si totalmente De acuerdo El Pre-Renewal Yo creo que Como crecimos Con el Pre-Renewal Y es como El de Este es Mi 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 máximo Más allá Ya no me interesa Porque cambiaron Muchas mecánicas Y es como que Ah no quiero aprender Cosas nuevas Yo estoy bien Con lo que tengo Y de hecho Hay veces que hasta Me hace falta Aprender cosas Del Pre-Renewal Por ejemplo Hay muchos que me dicen En los videos Ah no sabía Que podías pasar Ítems De un lado a otro Con el Click del mouse Y apretándole Alt al mismo tiempo Es como que Ah ok bueno Aprendiste algo nuevo Hoy Del Raw Y así con los Dungeons Con el equipo Con los combos Con todo Dice Yo siento que había Un balance en los Jobs En los Ancient Los Renacidos Al Ancient Prefiero Ancient En cierta medida Rinde todos los Jobs Pero El meta Se alcanza rápido Si desgraciadamente Los Ancient Bueno primero Los Renacidos Si estaban balanceados Y a lo mejor Los que si andaban Un poquito rotos Eran Los Champions De cierto modo Con esto De regalar pociones Porque pues bueno Es Terrible Porque antes Te dolía Te dolía Gastar una poción azul Una poción azul Era como que Ah no manches Me costó un montón De trabajo Sacarla No la farmeo Tan rápido Utilizaba Royal Jellies Y si sacabas 100 La 100 Hacías para que Te alcanzara Toda una Goe Cuando ahorita Necesitas Cientos y cientos Y cientos Para una hora De Goe La verdad Si es Una cosa Media extraña Cuando vinieron Todos los Battlegrounds Y que te pusieron Consumibles Así al por mayor Y todo eso Y ahí como que Ya perdió un poquito Entre comillas El chiste Pero bueno Es lo que se alcanza A ver Desde mi perspectiva Desde como yo Lo estoy observando Y lo he observado Durante estos años Por ejemplo Otro que estaba Igual medio rotín Era el ¿Cómo se llama? El Crator Pero por los consumibles Ponle un Highwiz Como sea Tiene Formas fáciles De sacar gemas Desde comprarlas Pero el Crator No El Crator Tenía un montón De cosas Ahí en En el Battlegrounds Que podía sacar bombas Podía sacar glisterins Podía sacar De todo Y me acuerdo también Antes que Gastar una bomba A lo tonto Era Mucho Zeny Perdido Muchísimo Dice Que este señor Force Era bueno llevar En las parties Al Alche Que tire Si es cierto Que te tire Pociones Yo le farmeaba Las hojas azules Al Alche De mi clan Si es cierto Tú le decías 20 Y tú le dabas Pociones Y las que sobren Te las quedas Y ya tú me cuidas O cuidas a los demás Dices Yo me chingo Trescientas Y tantas blues En 5 minutos De Battlegrounds Seguramente es champion El champion Normalmente Es lo que consume Son muchísimos Y más cuando Empiezas a azurear Y tienes SP Hasta el fundillo O sea Tienes miles De SP Pues sí Obvio No manches Pinche champions A mí Me gusta el champion Para Battlegrounds Pero no estoy PVPando De esos de los que se ponen En la entrada Y empiezan a matar A quien se cruce Yo sí me quedo Con mi Con mi party O con mi guild En ese caso Del Battlegrounds Y sí empiezo A matar a todas Las gipsis A los champions A los cross Que están Alrededor de la party Pero intento Darle funcionalidad A mi party No al No matar así Nada más Porque si no manches 3000 de SP Es un montón Jugar con algo mejor Tienes que hacer Que es Para equipo Sí Es correcto Si tú quieres Cosas buenas Necesitas hacer Cuesta O comprarlas también Pero bueno Hay veces que es preferible Mejor limarlos Tú mismo Tener que sacarlo Por ejemplo Los Illusion Set Están Rotísimos En serio Están muy rotos Y ahorita con la La actualización Creo que es del 17 17.3 No manches Es una cosa Espantosa Aparte de los Illusion De que es Este Los puedes encantar Con daño crítico Con daño de ataque Con este Con 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 HP Con Overpower Que es Darte 50 de Strange Más otros 30 de ataque Es una No, no, no Es una salvajada Y aparte los puedes Volver a encantar Con esta renovación Que te dan Más cosas Dice Franny Terra Creo Terra Gloria Hacer la quest No sé qué piñas Es eso Sinceramente Usualmente Era Crea Pero pues también Dicen que están Rotos Siempre y cuando Vayan con Con un Este ¿Cómo se le llama? Con un MS Con un clone Si no Pues no tanto Si estás hablando De Perenewald Es que todos Están rotos Ahí en el Renewald Perdón Todos están Rotísimos Necesitas buen Equipo Pero la verdad Todos están rotos Viéndolo desde Esa perspectiva Puff No, ya, ya, ya Ya le hice Bueno a Pulu Este Continuar con su tema Ya saque ese tema Cochino de Ragnarok Yo no quiero hablar De Ragnarok Sinceramente Quiero hablar En sí De los videojuegos Y yo Les pregunto A todos ustedes Que me están leyendo Y que me están leyendo Que me están escuchando Y que yo los estoy leyendo Que me respondan Algo Alguna vez No importa si fue Mamá Papá Hermanos Tíos Amigos Les dijeron que Jugar videojuegos Te iba a ser Tonto O que te iba a traer Problemas De atención O que te iba a dejar Tarado Más O que era malo Para las personas Yo puedo hablar Sobre eso Me permite Señor Ragnarok Por favor Muy buenas las tengo Muy buenas No No me ha pasado Muchas gracias Ah no más No bueno A ver Ok Lo que pasa es que Tocó ese tema Y me recuerda A un pastor Evangélico De no sé qué área Y no sé si lo habrán visto Probablemente sí Pero este es un señor Que se llama Josué Irión Algunos lo conocerán Es un tipo Que aparece en algunos videos De YouTube Bien antiguos Hablando sobre Los Nintendos ¿No lo ha visto? Sí lo ha visto Sí lo ha visto Sí lo ha visto Sí cómo no Bueno Pasa que Así como Ese sujeto piensa Que los Nintendos Son una manifestación Del diablo Para que Muchos puedan Eh ¿Qué es el señor? Para convertir a la gente En gendros Del demonio Y que dan daño cerebral Y todo eso Eh Sí He escuchado cosas similares Bueno también Este tipo tiene Con las cartas Yu-Gi-Oh Y cartas Pokémon Y todo eso Pero efectivamente He escuchado a muchos amigos Contarme Que les ha tocado Eh Que O en el colegio O donde iban Que era De una tendencia De este tipo O los papás También Respetando este Este creo Eh Los obligaron A deshacerse De esos juegos Guau Algunos Tenían que Juegos y cartas Tenían que Llevarlas a un Un lugar Donde juntaban Todos los cartuchos Todas las cartas Todas esas cosas satánicas Y las quemaban What the fuck No manches Y se la ofrecian al señor Para destruir al diablo Oye Imagínate O sea No porque Todo lo que quemaron No fue gratis No Y Todo lo que Que quemaron Salió justamente De los bolsillos De los mismos papás O sea Los papás Solitos Estaban quemando Su dinero Claro Que Que pex Y todo por culpa De este señor Que acabo de poner Aquí en el hashtag Comunidad Ese es Ese es Pero No es Es por ese señor Yo creo que es un asunto Que viene de otro lado Y este señor Se agarra de esa corriente Para Seguir la misma Idea Pero Bueno Este señor En sí Este señor Es un clásico O sea Tiene una página web Que usted la puede visitar Si gusta Y en esa página web Hay un apartado Donde señala Cuáles son los premios Y reconocimientos Que este señor tiene Wow Yo puedo decirle que Uno de los reconocimientos Se lo dio Nuestro Aquí en Chile En nuestra Cámara de Diputados Le dio la medalla Una medalla A este señor Como reconocimiento Por su aporte A la sociedad Y no solo eso Sino que también Fue declarado Hijo ilustre De la ciudad Viña del Mar Ese es un dato Freak Respecto a este Señor Josué Irion Vamos a buscar La página web Si quieren Entrar en su secta Wow Que porquería De comentarios Que acabo Que dice este cuate En serio Neta Le dieron Le dieron Una medalla El único país De hueones Que le da Una medalla Con el respeto De los presentes Que le da Una medalla A este sujeto Es Chile Y Bueno En realidad Uno como chileno Cosa de pensar Quienes son los que conforman La Cámara de Diputados Y senadores Y dice No En realidad No es tan raro Que Que haya sido así Estoy buscando aquí Si aparece Porque actualizaron La página Igual Si la tienes Échalo para aquí En la comunidad Y ahorita Le hacemos hate Digo Ahorita visitamos La página De forma Respetuosa Guiño De forma Tranquila Guiño Dice Héctor Que le encantaría Saber más información Quiere ser parte De su secta A ver Deje la página Por si quiere hacer Una donación Ok Yo ahorita Doy mi diezmo Sin bronca A este cuate No es el único país Mi país Le da cualquier Medalla de reconocimiento Señor Force Y con respeto Pero en Chile Lo considero Que tiene una gran Comunidad de videojugadores Sí De hecho La mayor Bueno En lo personal La mayor cantidad De personas Que yo conocí En el Ragnarok Eran chilenos ¿Ah sí? Sí La gran mayoría Desde que tengo memoria Y mujeres Ah bueno Ahí sí no sé Normalmente eran hombres Vestidos de mujeres Entonces Ahí sí no me fío Red Sign Dice Yo armé mi primera PC Porque mis papás Me escondían El monitor El mouse Teclado Y tenía que comprarme Nodos periféricos Güey Entonces Eras millonario Porque yo de niño Apenas si me sacaba Los mocos Franny dice Sin título Ah ya Ya Panto nos puso La página web Y mujeres Corx ¿Qué es corxea? Jaja Pobre corxea No tengo Ni la más piña idea De que piña sea eso Bueno ¿Por qué lo digo? Y gracias Es un extracto De De la información Aunque les vi antes A ver En 1985 Estuvo en la Unión Soviética Y regresó a predicar En Rusia en 1993 En una base militar Soviética en Moscú A donde su ministerio Llevó 16 mil Biblias Ok Ha recibido muchos honores Incluyendo la medalla Del Congreso chileno Y una placa Del gobierno de Chile Como hijo Y visita Ilustre de Viña del Mar Santo cielo Pensé que lo más Ilustre de Viña del Mar Había sido Luis Miguel Pero creo que no Guau No sé si a Luis Miguel Le dieron Un reconocimiento Como visita ilustre La verdad Habría que revisar Su yoga No sabría decirte Yo tampoco Porque yo creo que Si se la dieron A este sujeto Me la debieran Haber dado a mí Que estoy viviendo Unos meses ahí también Entonces Si se la dieron A este No se la cualquiera Yo creo que sí Hombre Porque neta En serio Se me hace Impresionante Este tipo de cosas Ok Bueno Gracias por decirnos eso Ahí ya les puse También un pequeño video De las barbaridades Que dice este señor Que los Nintendos Son del demonio Y que Resident Evil Deja tonto a la gente Y mi nota Prácticamente Es de todo Lo contrario Según aquí en México Hay una revista Que se llama Muy interesante No sé si los mexicanos La alcancen A A A A Los mexicanos Sepan de qué me estoy refiriendo De qué Revista sea Pero esa revista Mencionó 5 beneficios Que le dan A las personas Que juegan Videojuegos El título Es así 5 beneficios De jugar videojuegos Según la ciencia No Este señor Que predica Y Da Biblias Que no sé De dónde sacó 16 mil Dice una revista De señoras Con poca ropa Exacto De ahí mismo Saqué la nota A tu señor No le gusta De José Híjole Me voy a meter En broncas Primero ¿Qué beneficios Creen ustedes Que Que puedas tener Con jugar videojuegos? ¿Qué creen Que pueda ser Ese beneficio En el cual Una persona Si juega videojuegos Obtenga? Dice Tu información No le gusta Si me permite Aportar uno Venga Y puedo Yo creo que A ver En un mundo ideal Quizás Pero podría Fomentar el trabajo En equipo En un mundo ideal Donde O sea No estoy pensando En estos Donde aparecen Niños ratas Que se enojan No estoy pensando En el LOL Quizás Pero quizás En otros juegos Si te fomente El trabajo En equipo En el mismo Ragnarok Que mencionaba Hay cosas Que solamente Se pueden hacer En Pari Entonces Te obliga En cierta forma A tener que Buscarte gente Con la que Colaborar Como en la vida De reventa Digamos que te hace Un poquito más social Más amigable Con los demás Si En cierto modo Ok Debiera 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 hacer eso Pero bueno Ahorita vamos a ver Que es lo que nos dice La ciencia Hola Thalia Muy buenas Bienvenida Seas A ver Nos dice Voy a leer desde arriba Bantu ya nos dijo Ok Algo de De compartir De trabajar un poquito Más en Equipo En un mundo ideal Claro No contando A los A los Rat Boys Dice Héctor No es cierto Donde dice Red Sign Si es uno de los buenos Aprendes a flamear En nuevos idiomas Y de cierto modo Es correcto Porque todos Tus videojuegos De Playstation 1 Estaban en inglés Cierto o falso Aparte Nos dice Male Destreza Oculo manual Si 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 Es cierto También Normalmente Bueno Los que han jugado Videojuegos Más como De acción Tienen la capacidad De hacer cosas Sin verlas Mientras que Algunos Pues no No tienen Esa capacidad Tan Oculo manual Como lo está diciendo De hacer las cosas Sin ver O por ejemplo Manejar Manejar es uno de ellos Mente activa Mente activa Mente activa Te da chance De Como se le llama Resolver problemas Puzzles Normalmente Los videojuegos Eran super difíciles Los cuales Tenías que resolver Un puzzle Y pues Si no tenías La mente creativa Para saber Que piñas Quiso decir El creador De este videojuego No vas a poder Resolver Ese maldito videojuego Franny Que te den Mucha bebida Monster Bueno Eso ya Está muy cabrón A ver Cliquea rápido Si mi dedo índice Es buenísimo ya Yo sigo batallando Para coordinarme Señor Force Franny Dice Si ya Habíamos entendido A ver Tener contacto Con trapitos En juegos Como el Ro Si wey A quien no le ha tocado Así de No pues Muchas gracias Hasta te pones Más respetuoso Y todo Y dices Soy hombre Sale wey Y ya no Como que te despides No claro Y después En una relación Eventualmente No está con más cuidado No vaya a ser Que les salgan Con una sorpresa Yo creo que A muchos ya les ha tocado eso Seguramente a ti también Nico Mira No me ha tocado todavía Afortunadamente Tengo miedo Prefiero no relacionarme Ya por eso Pero Puede ser Puede pasar Si Oye El Tetris Que me acordé De eso Con los puzzles Cuando uno Tiene que ordenar No sé Las maletas El equipaje En el auto Para ir a una parte De vacaciones Tetris Y bueno Se acomoda De repente Solamente cantar la canción Automáticamente queda Todo perfecto Todo calza No se te queda nada Inténtalo Si no Oye Si Tetris se supone Que es uno de los mejores Videojuegos Porque De hecho Viene dentro del top Top 5 Y que bueno Que lo mencionaste Dice Yo Talia Yo era hombre Según el rock Señor Force Yo me enamoré Yo enamoré A alguien En el rock Tú eras un trapito Que bárbaro Señor Force A ver Dice Obita Verdad No si Me cae que si Estás enfermo Señor Force Y Ahorita que dijiste Eso Van tú Voy a dar El primer punto Dice Los videojuegos Podrían hacerte Más Inteligente Un estudio Publicado Por S1 Asegura Que todos Los videojuegos Tanto de acción Como de no acción Mejora la función Cognitiva En los participantes Medidos por pruebas Tales como Tareas de memoria A corto plazo Ojo A corto plazo No significa Que vas a ser Un fucking genio Para nada Según Los puntos De otro rollo Vale Un trapito Es un hombre Que se hace pasar Por mujer En el juego Es un personaje Mujer Femenino Y Se hace pasar Por mujer Por todos los demás Y normalmente Los calientes Que quieren conocer A la mujer Pues les regala Cosas Les regala Ítems Y pues Se ve beneficiado Y eso es un trapito Estos son los cinco puntos De otro rollo Quieren manar A ver Nadie es mujer En el rollo Hasta que se Si Si es cierto Si no te pasan Su discord Antes era El ¿Cómo se llama? El Temespeak Al principio Fue el MSN Messenger Hace bastantes años Hace algunos ayeres Luego el facebook Pero el facebook Igual era ahí como Bastaba poner una foto Media rara Y Ajá Y listo Hay que Uno va captando De repente Ciertos patrones Para Saber Quién es quién O qué Y hasta cuando Escucha su voz Es cuando Dices Ah no Si era mujer Se llamaba Verónica En el juego Y te dice Hola güey ¿Cómo estás? Entonces no Ahí si te da miedo Claro Si ahí si está cañón A ver Dice señor Pero Alguna vez No sé si Si le tocó A alguno Pero esta cosa De que había gente Que inventaba excusas Para no entregarte Esa información No tenía micrófono No tenía celular No sé O sea Habían miles De De excusas Que se podían dar Para que alguien Te ocultara eso O sea Hay gente que Efectivamente Juega con personajes Femeninos Pero otros Que ya lo hacen Con la única intención Que es mentir Si Totalmente De acuerdo Si Hay que hacerla La descripción Y esos otros Son los que salen Con excusas Porque uno puede entender Que hay casos Donde obviamente No voy a dar Más información Pero hay casos Donde Ya es bastante Notorio El El fin Que va Por ahí Por debajo Y si es cierto Es más Me diste una idea Este Nico Voy a hacer un video De Vistiéndome de trapito Y pedir Cosas a la gente Diciendo que soy Que soy mujer Y que si me ayuda Y voy a hacer otro Con un hombre Diciendo que Quien me ayuda En diferentes días En dos servers Como un tío Emilio Debería ser No sé si Viste un capítulo De South Park Donde un policía Se disfraza de mujer Si Que salen tacones Una cosa así Si Una cosa así Debería hacer Para desenmascarar Ahí no sé No sé Va Va Yo lo voy a hacer Para desenmascarar A personas Así Tal servidor Este Le gustan los trapitos Y cosas de ese tipo A ver Ok Talía Guiño Guiño El encuber Confirmo Va Sobres Va No manches Si me dieron ganas De hacerlo A ver Número Cuatro Una comparación Si Yo si lo voy a hacer Voy a hacer la comparación De entre A quien ayudan más Hombres O Mujeres A ver Y cuantos tóxicos Porque nunca falta Que eres hombre Dices A ver Echame una mano No Préstame Diez K O Una K Para abrir el storage Y te dicen Ah Apúntale Y cosas de ese tipo Y te insultan Como de Ah va Sobres Vamos a A desenmascarar Personas Número Cuatro Lo que nos decía Bantu Con el Tetris Cuatro dice Tetris Podría ayudarte A eliminar Algún trauma ¿Qué hubo? Los traumados No me lo imagino El año pasado 37 pacientes Que llegaron A un departamento De urgencias Del hospital de Oxford Reino Unido Para ser tratados Por un accidente De tráfico Algunos fueron seleccionados Al azar Para jugar 20 minutos De Tetris Otros 34 pacientes Que no jugaron Se les pidió Que registraran Su actividad regular Incluyendo Cosas como Mensajes de texto Crucigramas Y lectura Los jugadores De Tetris Tuvieron un 62% Menos flashbacks Del evento Traumático Que aquellos Que no Jugaron ¿Qué hubo? Sí, ¿Cómo ves? Además Yo creo que también Bueno, yo siento Que es porque Te distrae la mente ¿A cuántos de ustedes No les ha pasado De que vienen cansados Dices, no manches Quiero dormir Pero dices Ah, pues voy a Abrir tantito el RAW Y se te olvida Si tuviste un mal día Se te olvida Si te peleaste Con X Si te peleaste Con la novia Con la esposa Con la amante Con lo que traigas De launch Neta que se te olvida O al menos Pues se baja Un poquito Esa furia Que traías Para aquellos Que manejan También Bueno, a mí me ha pasado Aquel güey Que se te cierra Y le mientas Un mouser Y de todos modos Se te vuelve a cerrar Y cosas así Llegas, juegas Y listo No, así como que Se te va Le quitas la importancia A eso Y te concentras En matar al poring Dice RedSign Nomás que si vas a hacer eso Tiene que ser Ay, no veo A nivel de Snakey El pro player De League of Legends Bueno, también No manches Oye, a mí El RAW ya me da sueño Quiero jugar Y me gana el sueño Bueno, o sea Era como un decir ¿No? Puedes agarrar a lo mejor Tetris No, no, no ¿Verdad? Eso es por la edad O puede Pero además Tu día Si te va mal En el juego Si es cierto También O a lo mejor Te enojas Pero ya te enojas Con el juego No con tu Con el día a día Con la novia Y todo eso Señoritas Ahorita que nos están Escuchando Muchas de ellas Si tienen un novio Y su novio Está enojado Por alguna razón Ponle un videojuego Enfrente Dile Güey Ponte a jugar Plants contra zombies O préstale celular O si tienes una consola Dile Juega un ratito Y te juro Te juro Que se le va a pasar Ponlo a jugar videojuegos Esa es la solución Tampoco Desde dos a tres horas ¿Has tenido novio? Yo sí he tenido novio Ah no, no ¿Qué? No, es que como sabías tanto Esa era la pregunta Era solamente Para saber la fuente Bueno, a mí me tranquilizarían así ¿No? Nada más poniéndome un videojuego Enfrente Y listo Sí, sí, sí Lo digo por mí mismo Dice Afirma Es la edad Señor Force Len Hoover dice Cosas de la tercera edad Sí, sí, sí Es más Ya todo te da sueño Es como que Ah, estoy en el trabajo Me quiero dormir un ratito O estoy comiendo Ah, no manches Me dijes mal del puerco Me voy a dormir un ratito Ya a los 30 para arriba Ya de todo De todo De todo te da sueño Todo te cansa Dice Talía Dice Talía Se enoja más Si pierden Eso es trampa Déjalos ganar Obita No, no Gánales Gánales Para que También odien el videojuego Si a ti te cae mal Que jueguen A ver Dice Red Sign Obita Las lleva de ganar Ni me enojo Y aparte Ya juego No seas barbero Mi chavo ¿Qué pasó? A ver Señor Force Yo llegué todo molesto Me puse a jugar Un juego online Y terminé más enojado Porque me tocó un tóxico Friegue y friegue Sí, nunca faltan los tóxicos Nunca Obita dice Hay que ponerles videojuegos 24-7 y listo Somos felices Vaya Hasta que alguien nos entiende Gracias Por decir eso Señor Force Dice Incluso ayer me enojé En Minecraft Porque atacaron Y mataron a todos mis aldeanos Chale Qué coraje Esta semana Es de estrés Pues realmente Ya todas Ya con esta pandemia Está del nabo Ya todo Te das tres Muy bien Pasemos Al tres Que dice Dice Los videojuegos Ayudan A los niños Disléxicos A mejorar Su lectura Exacto Señor Force Tú sí me entendiste Esta semana Rodi Rodi Para aquellos Que no vieron Otro rollo Que lo dudo Otro rollo Fue una cosa Hermosa Nada más Estresante Que te lo Hablas Mi primo AGM Sí Bueno La dislexia Dice Sí Los videojuegos También pueden ayudar A los niños Un estudio Un estudio Publicado En Cell Investigó El efecto De que jugar Juegos De acción Se descubrió Que ayuda A los niños Disléxicos De entre 7 A 13 Años A leer Más rápido Sin pérdida De precisión Los resultados Fueron iguales O mejores A los tratamientos De lectura Tradicionales Que pueden ser Más lentos Y no tan divertidos Ojo Para aquellos Que ya son señores Pongan a jugar A los niños A sus niños A videojuegos Pero que traiga Letras Que tengan que leer Es una de las reglas Yo creo que De los videojuegos En la cual Por ejemplo The Legend of Zelda Trae como 30 mil NPCs Y a todos Les tienes que hablar A todos Quieres hablarle A todos Quieres saber Que peces con ellos Si te van a dar un item Si te van a Hacer alguna quest Tienes que hablarles Y normalmente Tienes que leer Al menos 3 4 palabras Para saber Si te conviene O no te conviene Bueno A mi en lo personal Así me pasaba Bantu ¿Tú alguna vez Has jugado Videojuegos En los cuales De plano No te interesa La historia? Mira Por lo general Yo soy de Tratar de explorar Todo al 100% Siempre Buscar Si hay un NPC Que está En tal parte Yo voy Hablo con él Aunque me diga Cualquier imbecilidad O sea No importa Ya me quedé Con la tranquilidad Y que hablé Con ese NPC Y que no va A aportarme Algo Mayor a la trama Me gusta Disfrutar Los juegos De esa forma Entonces Bueno Por eso El Zelda Por ejemplo Es mi franquicia Favorita Yo diría De juegos Otro tipo De juegos Si obviamente Jugado Pero los que Me llaman más La atención Son ese tipo De juegos Donde hay que Hay que meterse En todas partes Y hablar Hasta con la mano Que sale del baño Con todo Si es correcto Ojo Entonces Pongan a sus niños Disléxicos Que apenas están Aprendiendo a leer Y a escribir De forma correcta Un videojuego En donde traiga Cosas Con muchas letras Como por ejemplo The Legend of Zelda Lo que dijiste Es muy cierto Trae muchas cosas Son juegos En serio Kilométricos De Ocarina of Time Es de los más Más locuchones Que hay Dentro de los De Zelda Dice Red Donde está Donde está Hector Yo empecé a jugar Ragnarok Sin saber nada De la historia Si es cierto Y conforme vas jugando Hasta te sabes La historia nórdica Ya wey Ya más o menos Sabes que pez Conta Natos Quien era Lol cuenta Pues si También 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 cuenta Aunque sea Para niños ratas Dirían por ahí Yo no sé Yo nunca he jugado Lol Sinceramente No me puedo Criticarlo Porque no sé Pero muchos Dicen eso Igual que en Minecraft Pero a mi me gustaron A mi me gustó Minecraft Dice Rainsight Nadie sabe nada De la historia de Raw Las que haces Las entras A buscar a Google Y vas Y le das 45 Entras al NPC Eso Porque ahorita Ya se modernizó Pero que tal antes Apenas estaba saliendo Ragnarok Y era como que Yo aquí sé ¿Qué se hace? Y como que Le preguntabas a tu amigo Que más o menos Le había dado Y te decía Pues dale click a este Y pues ya Ahí a ver que te sale O ya te manda a otro lado Y pues ya Más o menos Ibas guiándote Pero antes las guías Si no existían No era tan tan fácil Dice Dice Hay dos alternativas Ajá Ok Igual Raw Antes no No era tanto El enfoque Que tenían en sus Quests En su historia Se lo empezaron a dar Con el tiempo Ya más A posteriori Antes era más que nada El tipo de juego Y uno Y ya se lanzaba Jugaba Pero no era tanto Enfoque en las quests Si uno se da cuenta A diferencia De otros MMORPG En Raw No hay un Un factor importante En las cuestas Si es cierto Y lo otro Que te iba a decir Aparte Ya por un tema De que no se vaya el tiempo Pero Pienso que Esto de la dislexia Que mencionas ahora Como un beneficio Siento que con el tiempo Va a ir Mermando ¿Por qué? Porque a medida Que avanzan los juegos A medida que avanzan La tecnología Han ido Agregando más Que audio Más voces Entonces No sé Por ejemplo Pienso en Skyrim Cuando lo jugaba Y A veces Las quests Te las relatan Los personajes Con Con voz Con voz Entonces va a llegar Un momento Quizás Que Van a dejar De existir Todos estos chats O sea Estas ventanas De texto Como Ahora y hacia atrás Digamos Es cierto Si es cierto The Last of Us Por ejemplo Pues ya todo es hablado Y puedes ponerle Subtítulos Pero pues nadie Los lee No prefieres Escucharlo Si Si es cierto Que triste Bueno Al menos Ya en unos años Pues ya van a haber Otros beneficios Diferentes Pero pues mientras Hay que Chotarnos Esos grandes videojuegos Bueno algunos Algunos no tan buenos Que dice Héctor Pero algunas Que son muy buenas Para leer Después de años Jugando Y le agarras El gusto Si De hecho También tengo Pensado hacer Unos videos Relatando Las quests Y las historias De esas quests O bueno Quests Porque luego Alguien me regaña De que digo Que es El señor Mr. Don Lingua O Mr. Coe A ver Que dice Obi La de Gefenia Es genial Yo la hice Tres Cuatro Cinco veces La de Gefenia En dos La regué horrible Y casi casi lloré Dejé el rock Como por dos semanas Porque la verdad La puedes regar O sea Esa quest Si Si te equivocas Tú la has de saber bien Güey Fuiste GM De server Si Si te equivocas Adiós A todo Lo que hiciste De la quest Porque No te deja entrar A Gefenia Pierdes la quest Te vuelves el odiado De Odín Te vuelves el odiado De la muerte No te deja Entrar esa porquería Y tienes que volver A repetirla Que es lo peor Con otro personaje Porque con ese Ya no puedes Ya quedó vetado Para siempre Dice Diablo Ring Con Más cinco de ataque Ok Tiene cinco de ataque Oh jajaja Fran dice La que es de Moscovia Dungeon Que cosa Esa es traumante Porque Si el server En donde estás jugando Exacto También el horario Porque el maldito mono El maldito NPC Solamente te atiende En ciertos horarios Y si tú estás trabajando Y solamente Puedes hablarle a ese NPC En el horario En el que tú estás trabajando Olvídate Jamás vas a poder Hacer esa quest Y cuando entras al barco Y guiarte Si también Tienes que guiarte Te dice Norte Sur Este Oeste Y tú tienes que ponerle En inglés West North East O no sé como piña Se pronuncia Misterlingua Por favor Ahorita nos corrige A ver Cuando entras al barco Si Si totalmente de acuerdo A mí en lo personal Una de las quest Que más me gustó De las que disfruté Haciéndola Fueron dos Una Si fue la de Gefenia Estoy de acuerdo con Con Obita Porque si te jode Te jode horrible Son No es un día No te la echas en diez minutos Ni en una hora Te la puedes chutar En una semana Si bien te va Son varias quest Que tienes que hacer antes Son en horarios específicos Son ítems específicos Tienes que picarle Leer Que el diablo Se está explicándole Que diablo Se está escribiendo Para que te pase A la siguiente parte Para mí fue una de las más chidas Y la otra Que me gustó mucho Y que la hice varias veces Y hasta hice un video De la quest Fue para entrar a Rachel ¿Cuánto? Se requiere Las donaciones Primero ¿Qué primero se requiere ¿Cuánto eran? ¿500 millones? No recuerdo No me acuerdo Me acuerdo Que en la original Creo que si era Como por ahí De 500M En Atlantis Raw También Lo implementaron Así Y hasta que Dieron Con la cantidad Se abrió Rachel Dungeon Pero solamente Hasta que reunieron Esa cantidad Y la neta A mí me gustó Porque se me hace Chido Es como que muy Fantasmagórico El pex Porque tienes que entrar Por un lateral A Rachel Al castillo Bueno a la iglesia Creo que es como un palacio Una iglesia No sé Muy bien Y tienes que entrar Un templo Ah un templo Gracias Tienes que entrar Por una ventana Y esa ventana Te manda Adentro Pero todo está oscuro Y hay sangre Y hay de todo Sales Vuelves a entrar Y oh Cosa de Dios Todo se solucionó Y no había nada Pues algo por ahí pasó Algo malévolo Algo diabólico Pasó por ahí Y la neta A mí me gustó Esa historia Ahí luego voy a hacer Las historias de A ver La de Tanato Las llaves Y las de Tanato También están muy muy bien Y está buena También para ir con amigos Porque solito No vas a rendir Jamás Señor Nico ¿Le parece bien Si paso a la Dos A la número dos De este top Ahora adelante Venga El juego Podría ser bueno Para aliviar El dolor Ojo Bueno primero Leo lo que dice Esta es la mejor excusa Para jugar Juegos de video Un estudio publicado En el American Journal Of Preventive Medicine Examinó 38 estudios Y encontró Que los videojuegos Mejoraron los resultados De salud De 195 pacientes Además American Paint Society Ahí este A ver si Si Mr. Lingua Me dice Que lo dije bien Encontró pruebas De que jugar videojuegos Especialmente Juegos de realidad virtual Son eficaces Para reducir La ansiedad O el dolor Causado por enfermedades crónicas O procedimientos Médicos Y Male tiene razón El dolor Del amor O el desamor Mejor dicho También te ayuda A superarlo ¿Cómo ven? ¿Creen en esto? Yo creo que sí Yo creo que sí El dolor físico Es más complicado Porque Cuando uno se siente Físicamente mal A veces No dan ganas De hacer nada Y No sé Al final Termina relacionando Ese Malestar físico Al juego Me pasó con El Zelda El último que salió Por lo menos Y sí Yo también Hace muchos años Hace muchos años Yo recuerdo Que Sí Igual como dice Male Terminé una relación Son de esas De las que duelen Y te pones a jugar Y es como que Oh Pasé todo el tiempo Con ella Y dice Ah no manches Llámate a este güey Entonces como que Se te olvida el pex Uno de mis mejores amigos Fue Resident Evil El Nemesis Ese güey Fue mi amigo Mi compadre Me echó unas cervezas con él Porque Estuvo conmigo En muchas épocas El Resident Evil La Playstation 1 Perdón Nico ¿Ibas a decir algo? A veces uno sale De un lío amoroso Se entra a Raw Entra a Raw O algún otro juego Y quizás En los que Hay más Interacción con otras personas Puede terminar en uno peor Sí Puede pasar Tengan cuidado Bueno Puede pasarles que de repente Ahí Váyase con sorpresa Una sorpresa entre medio Llegó un trapito Claro No me pasa a mí Pero por lo menos Eso no Pero podría pasar Dice el señor Force La primera vez La primera vez que me asaltaron Me desestresé jugando Ni recuerdo el nombre del juego Pero eras policía Y podías arrestar gente Te lo imaginabas güey Es más Hasta seguramente Lo soñaste Y ya para terminar Vámonos con el 1 Después de leer a Talía Dice a mí Las personas que conocí por el Raw Esta pandemia Me alegraron la vida En pandemia Y sí Sí Sinceramente Este año A lo mejor Te evitaste De salir Pero Indirectamente Conociste a otra Si es que jugaste Por ejemplo A Male Yo no la conocía Y mira Ahorita ya estamos aquí Platicando todos juntos No, sí Ya la conocía Pero no la conocían a ella A ver Dice Número 1 A ver Unos tamborazos A ver si se escucha Los videojuegos 3D Ah Los videojuegos 3D Podrían aumentar La capacidad de memoria Un estudio del 2005 No tiene mucho tiempo Publicado en The Journal of Neuroscience Reclutó a 69 participantes Y pidieron A un tercero Jugar a Super Mario 3D World Durante dos semanas Un tercero A jugar A Angry Birds Y el resto A no jugar nada Debido a sus experiencias Atractivas Y a enriquecer Los ambientes virtuales 3D Los mismos videojuegos Que han sido jugados Por décadas Por los niños y adultos Por igual Pueden realmente Proporcionar a nuestro cerebro Una estimulación significativa Escribieron los investigadores Las personas que jugaron Al Mario 3D World Mejoraron en las tareas De memoria De seguimiento Y obviamente Porque tienes mayor capacidad De prácticamente De resolver problemas Mientras que las otras No mostraron mejoras Antes y después Del juego Si nos damos cuenta Traer videojuegos Jugar videojuegos Mejor dicho Nos hace un poquito Más hábiles Con el ojo Con la mano Con la memoria Nos dan la capacidad De resolver problemas De la vida real Aunque no lo crean También ayuda mucho En resolver problemas Dice Talia A mi las personas Que conocía Así ya A ver Talio Te queré Dice Si porque antes Te tenías que acordar De todo Por ejemplo En Mario Bros Y ahorita Ya todo lo encuentras fácil Si cierto Las guías ahorita Nos pasaron a joder todo Y bueno En el sentido De que ya le pierdes La emoción Obviamente no estás Obligado a usarlas Pero como que te tienta Es como que de Ah no manches No puedo pasar esta parte Como lo tengo que hacer Pues bueno Voy a revisar nada más En esta ocasión Pero pues así Cada ocasión Que no puedes Pues revisas Y pues no Se vale Pero bueno Señores Les tengo una mala noticia Y es que Pulu si tenía hemorroides Y pues si Se fue al médico Ahí luego le preguntan Que ves con sus hemorroides Dice Franny Gracias a Jill Mamacita Valentine Me enseñaron A usar una ganzúa Tienes toda la razón Y pues bueno Muchas gracias A todos por estar En este podcast inútil Muchas gracias Nico Por estarme haciendo segunda Ahorita Con Pulu No estuvo bueno Es más Ya te voy a cambiar por ti Gracias a todos Los que comentaron Obi Male Franny Lain Isu También estuvo comentando Gensl O GNS ZL O Gonzalo O González No sé como piña Gonza El mentas El mentas Ok Gonza Franny Neil Ovita Red Sign Señor Force Que siempre está presente Talío Y pues Nico Muchísimas gracias A todos En serio Por este podcast inútil Y no está ya ir Para que nos de comerciales Pero no se olviden De checar toda la programación Que tiene LAG FM La verdad está bastante suculento Todo lo que tenga De la programación La radio Todos los conciertos en vivo Algunos que no son Ni tan en vivo Porque nada más le ponen Este copy page De YouTube Pero bueno No pasa nada Y pues nada Muchas gracias A todos Nos vemos Hasta la siguiente Emisión De radio LAG FM De podcast inútil Chao Y muy buenas Permítame Decir algo Para recordarle Si usted tiene que irse Señor Ragnarul Por favor Adelante No 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 Yo me quedo Ah ok Perfecto No Es más que nada Recordarles que Esta semana La programación No va a estar En términos normales Por las fiestas Va a estar El día Es decir No vamos a tener El día jueves Natural Selection Ni el día viernes La hora del cover Debido a las fiestas Pero si El día sábado Va a seguir la programación Con la normalidad Que corresponde Y la próxima semana Va a ser igual Ahora bien Es posible que mañana Les tenga una invitación A quienes quieran jugar Drawful Como el otra vez Este jueguito de dibujos Medio raro Que se puede jugar Con el celular Para quienes quieran Podemos jugar Contra teoría Temática Especiales Navideña No lo sé Ahí podemos verlo Si es que quieren Claro Para el que quiera En realidad Para el que quiera Queda ayer Está la invitación Excelente A lo mejor yo también Me uno ahí Con ustedes Para jugar Sería muy bueno Va me late Muy bien Algo más que queramos Agregar señor Nico No No Vale Puedes decir Y mejor las pase Después de que yo diga Y mejor las pase Ya perfecto Señores Muy buenas las tengan Y mejor las pase Ahí está huevo Ya vámonos Que tengo hambre Y tengo que salir Vaya con Dios Chao 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 Chao